Vale buena romantiquita de parte sus amigos, los de Montoya, pariente, gracias Montoya Dice más o menos así, pariente, dice Palabra de hombre que esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar y me haría bien la soledad Voy a dar vuelta a la hoja, sacaré lo que me estorba de mi mente las historias Hoy sus besos se me borran y sus ojos no verán ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar, tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño y si quieres regresar que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar, dice mi orgullo, otro amor has de encontrar Me va a buscar en un futuro, una edición especial de tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar, no más ella cuando me empiece a extrañar Aquí nadie va a llorar, tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño y si quieres regresar que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar, dice mi orgullo, otro amor has de encontrar Me va a buscar en un futuro, me va a buscar en un futuro, una edición especial de tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar, no más ella cuando me empiece a extrañar Me va a buscar en un futuro, una edición especial de tu vida el número uno Gracias por ver el video.